no mames, empate no? el de los gondoles? no empate, empate todavía no nos acomodamos bien el... esta bien nooo, nooo oh si, que empatado wey no, vamos a buster wey hasta que tenga estimulantes y me lo pira ahi el bumbel eh, demon yo me puedo capturar, ah, yo voy para ah quién va el parque? Si, la llevo, a ver, yo te echo el simulante, ya está ahí. No, no, yo voy a boom, ¿verdad? Si, vamos a agarrar este boom, pero no, va a ser una, una boom. Hay que controlar este boom, pero toda la partida, güey, va a ser. Te echo el simulante, me voy a acercar a su placer. Hey, llame alguien bien, ¿o qué? Si, la llevo, lo voy a acercar a su placer, ya está aquí. No es tan temprana, niña. Es como lo hay que hacer, sí. Es como lo hay que hacer, güey, aún no haces. Va a acercar a su placer, no, 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 hasta места de inoculante. No, mejor me quedo en el barco, me voy a quedar en el barco Ya tengo que ir a la cara Ya tengo que ir a la cara Voy a ir a la cara Ya, ya tengo que ir a la cara Ya tengo que ir a la cara Aquí, dos Esto Vamos Es nuestro ring ahora No 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 Guay, van a romper a van a romper a Tengo Ya tengo Tengo El boomer está bien apareciendo Ahora va a aparecer Vamos Ven a mi, ayuda Yo voy a ir ¿Vamos a romperme o qué? Sí, vamos a ir para el boom Bueno todos ustedes Chris, espérate Estoy esperando el boomer ¿Vamos a romperme? No, 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 no Ahorita vale, ahorita vale No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Van por atrás de A No 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 ¡Voy! No No ¡Voy! ... ... ... ... ¿Qué es eso, güey? Están en C, güey Tienen boomer en B Ya Vayan a C, güey Lasher, quédate acá, lasher, quédate acá, yo voy ahí, güey Pero, carnes, ¿cuántos tienes? Está grabado Simulante, mire, simulante, mire Buenas Uno por el Jett, uno por atrás, uno por atrás, güey Buenas No, no, ahí me caché No, 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 no Agarren boomer Hay que quedarnos en C, ayúden, 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 ayúden Por atrás, por atrás de C Atrás de C, no ¿Dónde están? No, 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 no No, no, no Ahí, ahí ve, güey, ahí ve La madre, va a llegar uno ya, Crysis, te va a llegar uno, Crysis, a ver. Sin ganar de fuego. No, también, es que el nombre de la resistencia. Y lo van a agarrar. No, 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 no. Yo tomos en bait, ¿por qué te vamos a hacer Crysis? Jafo de feroz, carchad. Van por a we. Van por a we. y ¿Qué es eso? Protéjanos, protéjanos Tengo esos boomers wey, tengo esos boomers Tengo esos boomers No por abajo Por abajo de ese wey, les voy a llegar por atrás Te voy a ir para atrás Ataca wey, ataca Sí wey, sí, vamos Tengo esos boomers 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 Todo bien por B, por B Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Voy a ver, voy a ver Voy a ver No, no Están arriba, no se le hagan No se le hagan He capturado Ahí está, ahí está, ahí está. Me llegan a ver, me llegan a ver Algo, Tony, te llega, algo, Tony Got it Ahorita tenemos unos números Guarde, quédense, por favor Ahorita, ahorita Ahorita Guárdense, es pura granada de simulante No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.